Poco el estilo Chica que dices Se ahogo papi Se ahogo Chica que dices Cuando pones pelas no es copiados y vivian Diferentes ya no son pelas Cuando en los cubitos de hielo Ya no se aguarda el hielo Se cangela uno Cuando de noche en el cielo Y se vuelve de día Ya todo eso cambió Cuando el caballo entró Ya tú te confías Yo es Dios Uno Esa es una mía Yo me transformo Una mariposa Yo me transformo Y dos de black queen Yo me transformo Tuya de estrella Yo me transformo Pasa de vuelta Yo me transformo Como sex airen Yo me transformo Me contradigo Yo me transformo Yo me transformo Yo me transformo Yo me transformo Nada te puede parar y ya Chica, ¿qué dices?